El Evangelio de San Lucas El Evangelio de San Lucas El menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca Él le repartió los bienes Pocos días después El hijo menor juntó todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Donde derrochó todos sus bienes Llevando una vida libertina Cuando se lo había gastado todo Vino un hambre terrible en esa tierra Y empezó a pasar necesidad Entonces fue y se arrimó a uno de los habitantes del país Que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Y sentía ganas de calmar el hambre Con las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie se las daba Entonces recapacitó y dijo Cuántos jornaleros de mi padre Tienen pan de sobra Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Voy a volver a donde mi padre Y le digo Padre, pequé contra Dios y contra ti Ya no merezco que me llames hijo tuyo Trátame como uno de tus jornaleros Y efectivamente emprendió el viaje Y se fue a donde su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo divisó y se conmovió Corrió y lo recibió Con abrazos y besos El hijo empezó Padre, pequé contra Dios y contra ti Ya no merezco que me llames Hijo tuyo Pero el padre dijo a los servidores Pronto, saquen la mejor ropa Y vístanlo con ella Pónganle un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el novillo más gordo Mátenlo y hagamos un banquete Porque este hijo mío estaba muerto Y resucitó Estaba perdido Y lo encontramos Y empezaron el banquete El hijo mayor estaba en el campo Al volver cerca ya de la casa Oyó la música y el baile Entonces llamó a uno de los sirvientes Y le preguntó ¿Qué era eso? Él dijo Es que regresó tu hermano Y tu padre Mandó matar el novillo más gordo Por haberlo recobrado Sano y salvo El hijo mayor se puso furioso Y no quería entrar El padre salió Y empezó a rogarle Que entrara Pero él le replicó Fíjate cuántos años hace Que te estoy sirviendo Sin desobedecer jamás Una orden tuya Y a mí Nunca me has dado Ni siquiera Un cabrito Para tener un banquete Con mis amigos Pero apenas llega Este hijo tuyo Que derechó sus bienes Con mujeres de mala vida Para él si mandas matar El novillo más gordo El padre le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero teníamos que hacer fiesta Y alegrarnos Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y resucitó Estaba perdido Y lo encontramos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El amor no calcula El amor da Y se da Por eso es cierto Lo que nos dice La palabra de Dios El Señor No nos trata Como merecen Nuestros pecados Su grandeza Es tanta Que una de sus principales Manifestaciones Es la acogida Aunque yo esté Con harapos de miseria Es el llamado Aunque yo esté Tan lejos de él Es el llamado Para que venga a él En esta cuaresma El Señor Te llama Como a este hijo Para que vengas Te espera Para abrazarte Que esta semana santa Entonces Te acerques a él Recibas Su mensaje de amor Y como aquel muchacho Sientas la alegría De volver A los brazos Del amor De la verdad De la resurrección Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.